La batalla legal de Trump intentará llevar su caso ante la Corte Suprema tras no haber tenido éxito en las Cortes Inferiores. Trump pidió al máximo tribunal que se le permita ser parte de una demanda interpuesta por el Procurador General de Texas, apoyada por otros estados con liderazgo republicano. La querella busca invalidar los votos por correo en entidades decisivas donde Biden le arrebató la victoria a Trump, según las certificaciones. Esta es considerada la última jugada del republicano para lograr sus objetivos, y en eso está puesta la esperanza de su campaña. Esperamos que la Corte Suprema resuelva estos importantes problemas de integridad electoral que, en última instancia, afectan a todos los estadounidenses y ofrezca una solución a la corrupción que se produjo. Pero un previo veredicto de la Corte contra Trump esta semana da señales que podrían ser desfavorables para su cometido. El máximo tribunal rechazó una petición para revertir la certificación de la victoria de Biden en Pensilvania, una solicitud que será presentada nuevamente. En el Congreso hay quienes defienden el derecho del presidente de llevar su caso hasta las últimas instancias, mientras otros republicanos y demócratas le piden que conceda la derrota y mira hacia el futuro. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.